Señoras y señores, todo el tiempo nos están pidiendo que mostremos desde Mayonnaise, ¿sí? Excelentes guitarras, excelentes bajos y mucho ruido. Suerte que tengo un micrófono en este momento, así que esperemos que mi voz salga más arriba que lo que está saliendo ese bajo. Les vamos a estar mostrando varias de las cosas que pueden ver en Mayonnaise y vamos a empezar por este lado que, como una gran novedad, van a tener la Hydra, ¿sí? Que es una de mis modelos favoritos de guitarra en la actualidad, pero con puente flotante. Esta guitarra es increíble, ¿sí? Increíble la terminación, increíble la madera, la comodidad, el anclaje. Todo con respecto a esta guitarra es un espectáculo, incluso si llegan a ver bien los resortes que vienen tipo dorados. Un espectáculo, ¿sí? Espectacular. Y tenés puente flotante, doble acción, arriba, abajo, súper, súper, suavecito, la verdad. Espectacular. Switch de tres posiciones, control de volumen, todo muy simple. Una viola increíble por donde la mires. Obviamente después tenés las Hydra normales, como habíamos visto ya en años anteriores, y las que tienen fan thread, ¿sí? Es decir, una vez más la repito, con los trastes en forma de abanico. Síganme por acá. Acá van a ver los modelos Duel. Fíjense, yo ya la había visto, esta Duel de siete cuerdas. Me encanta. Duel Elite Pro, muy linda. Ahora se las muestro bien. Puente flotante, este es un Floyd Rose original. Miren lo que es esta tapa. Lo mismo, switch tres posiciones, perilla de volumen, puente flotante ambas direcciones. Súper cómodo. No tiene inlays, así que el privilegio es para tocar sin inlays. Increíble la madera. Y algo importante que tengan en cuenta, todas estas guitarras que ven acá, ya las compró Pitbull Audio. ¡Vamos! ¡Vamos! Por si alguien me pregunta, esta guitarra es casi como ideal para mí. Vamos a venir un poco más para acá. Donde van a haber modelos más clásicos, que son la Richus, es el modelo más conocido de Mayonnaise. Seis cuerdas y tapas increíbles, increíbles. Micrófonos de Arnaco, micrófonos Fishman, en este caso son micrófonos, no tengo idea que micrófonos son. Sí, me parecía, son micrófonos Mayonnaise, no sabía que había micrófonos marca Mayonnaise. Otra espectacular, con una terminación, está bárbara, es una áspera, está buenísima, buenísima al tacto. Obviamente estas son brillantes, las tres, esta no. Es espectacular el tacto, la verdad, un golazo. Acá no hay nada, así que nos vamos para allá. Acá tienen un modelo nuevo que salió de Mayonnaise, que son las Aquilas, ¿sí? Básicamente es la versión de Mayonnaise de lo que sería un Stratocaster, una super Strat, algo clásico que vas a encontrar en guitarras como Surf, las Tyler, las Anderson, etcétera, guitarras de primer nivel, mientras este bajista me está volviendo un cuso. Les voy a mostrar una, la que más me gusta en este caso, que es la segunda. Sí, tapa de Quilted Maple, está buenísimo el Pickard, tres micrófonos, tenés en este caso switch de cinco posiciones, perilla de volumen, de tono, puente flotante también, ambas direcciones, hermosa madera, súper cómoda, sí, súper, pero súper cómoda. Es decir, esta es una super Strat increíble. ¿Qué es lo único que le encuentro a estas guitarras que no te están ofreciendo en este momento, por lo menos acá? Una que tenga dos doble bobinas, que es la opción que, o dos doble bobinas y un simple, que es la opción que a mí más me suele gustar. Vamos a mostrarles ahora algunos bajos donde está este muchacho rompiendo mucho las pelotas. Miren lo que son estas maderas, increíbles. Acá tenemos a alguien que los colgó para el orto, pero bueno. Es espectacular la terminación, si lo ven bien de cerca, es agujereada literalmente porque es así la madera. Espectacular. Increíblemente, estos dos de arriba no son de pitbull audio. Increíble. Vamos a ver los bajos, ¿están por acá? Ok. No sabría qué decirles al respecto. Es el famoso bajo charango, no sé. Yo no sé qué decirles. La verdad, yo le daría esto al flaco que está rompiendo las pelotas ahí porque con esto chiquito por ahí suena un poco más suave. Y menos grave. Estoy confundido. El de abajo ya sí es un bajo más normal. Pero bueno, estoy medio confundido con los de arriba. No sé qué utilidad le pueden encontrar algo por el estilo. Y acá de fondo hay gente, realmente no me quiero meter. Vamos a que se meta la cámara. Van a ver algunos otros bajos. Sí, muy interesantes. Con terminaciones brillantes, terminaciones mate. Al que le guste este tipo de forma está bien. Algo más clásico son estos que estamos viendo ahora. Hay para todos los gustos. Básicamente mayones y tenés filtrada una guitarra entre los bajos. Hermosa, realmente muy hermosa de Estarrillos. Así que bueno, vamos a ir terminando con todo lo que es mayones. Que realmente no hay mucho más para ver. Así que espero que les haya gustado todo lo que les mostramos en este video. Desde el stand de Mayones en el NAM 2020. No te olvides de darnos un me gusta a nuestros videos. Te suscribís a nuestro canal si todavía no lo hiciste. Y veremos cómo sale la calidad de este video. Pero estamos filmando con una super cámara que me prestó Richard. Así que este video debería salir con una calidad total y absoluta. Nos vemos en el próximo video.